¡Suscríbete al canal! Bueno, cuando hice mi primera banda a los 17 años yo no sabía cantar, simplemente tomé la guitarra y me reunía con mis amigos para ensayar y hacer cualquier sonido, pero después, pues por consejos de mis amigos y de mi familia, pues decidí estudiar el canto a profundidad y fue así como empecé a estudiar en Coyoacán, en la Casa del Artesano. ¿Por qué el género anime? Bueno, en mi caso ha sido una cuestión evolutiva. Yo comencé tocando, como mucha gente de mi generación, tocando Smoke on the Water de Deep Purple, rock and roll del Eric Zeppelin o canciones de ese estilo. Pero también, el mismo estudiar la guitarra me llevó a conocer, pues, músicos de otros países y fue así como topé con bandas como ASEAN, Kung Fu Generation o Hitori y eso me cambió la mentalidad y desde ahí me he vuelto cada día, pues, más fanático de la música en Japón. ¿Cómo se siente cada vez que interpreto un tema? Cada vez que yo interpreto un tema, siento una libertad de diferente color. Para mí la libertad tiene como muchos colores, muchas formas, muchas facetas y me parece que en cada tema yo experimento una forma diferente de libertad. Por eso es mi pasión. ¿Cuál ha sido el mayor número de gente a la que ha cantado y alguna experiencia que nos quiera comentar? Bueno, aprovecho esta pregunta para hacer un pequeño comercial. Yo soy maestro de música, también enseño, me gusta enseñar a cantar y me gusta enseñar teoría musical. Entonces, pues, a través de esta faceta mía, como maestro, he pisado escenarios grandes como el Zócalo, la Alameda o la Macroplaza de Iztapalapa. Y he tocado como para, no sé, ochocientas o mil personas. Y, bueno, pues, un acontecimiento raro que me ha pasado, pues yo creo que sería la anécdota del día de hoy justamente que a mitad del concierto, de la presentación mía, se vendió un auto, justamente yo estaba cantando cuando tuvimos que interruptir la música para que se pudieran llevar el auto que se estaban comprando justo en ese momento. se me hizo una coincidencia muy interesante, muy linda. Acabamos de tener una exclusiva. Hola, qué tal amigos, los saludan Neptuyo. Mi nombre es Oscar Kevin, me hago llamar Neptuyo, como el octavo planeta, pero con J al final. Yo soy un cantante de J-Rod, de música en japonés. Y espero que puedan seguirme en Facebook, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Es Neptuyo, Gil, Gil, con X. Ahí está.